...de la muerte de un hijo. Y ellos lo revirtieron, lo revirtieron con energía, con fuerza, y armaron su NG, y pelearon, y están luchando. Y están luchando para que los culpables, y los negligentes, y los ligados al poder, estén en la cárcel. Y acá están los muchachos del poro hídrico que padece Villa Diamante. El poro hídrico que llueve dos botas en la luz y se inunda. Y acá nos están acompañando, y están los jubilados, y están los discapacitados. Y este programa de gobierno surge a partir de esa problemática, donde cada uno fue diciendo qué era lo que necesitaba. Por eso se me ocurrió decirlo brevemente. Nosotros no tenemos ningún apoyo oficial de ningún partido político a nivel nacional ni provincial. Esto surge de Villa Diamante, surge de la Sociedad de Fomento de Villa Yerica, surge de Villa Industriales, surge del Centro de Jubilados Mario Avera Maya. Más de 40 instituciones que se fueron nucleando a la red social lalucense. Después armamos la Casa del Vecino, de abajo para arriba. Hay gente que quiere decir basta, y hay gente que quiere crear, y creer todavía en las utopías en estos tiempos globalizados, donde se nos decían que las ideologías se habían terminado en la Argentina y en el mundo. Vamos a, en la primavera, vamos a editar un libro, que se llama Ideas para el futuro de la luz, y es base de todas estas dirigentes sociales. Entendemos que es necesario armar en la luz desde el punto de vista de la administración un pacto público de transparencia de gestión. Esto reduce los costos, termina con el enriquecimiento de corruptos y corruptores, brinda prestaciones más eficientes y beneficios para todos los habitantes de la luz, no solo para unos pocos. Un programa de auditoría ciudadana, para plantar en la no discrecionalidad cero, los gobernantes no son los dueños de las plazas. Por suerte hoy, por estar aquí, después de tantos años, se probó o se talaron esos árboles. Se limpió ese monumento de Manuel Belgrano, el director de artesanía, con una espátula recién lo limpiaba. Y bueno, por suerte entonces, hemos logrado que este monumento se limpie a tamaño proceder argentino. Oficinas de control de gestión, oficinas de acceso a la información pública, audiencia de gestión de intereses, basta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo soy intendente o funcionario y que sean públicos, si bien la empresa Codelia, que se lleva, ahí está, 35 millones de pesos del presupuesto de la NUS, 170 millones de pesos del presupuesto de la NUS, se lleva y hace un deficiente servicio público. Bueno, si quiere pedir una audiencia con un funcionario, que sea a través de un registro público, las audiencias. El defensor del pueblo, para que no se concentre el poder en una sola persona. Por el tipo municipal que no existe, en una república, los actos de gobierno se tienen que publicar. El vigente de la codificación de las normas, se esconden ordenanzas, hay un subdesarrollo institucional en el distrito, se esconden ordenanzas, es como la que decimos nosotros, con Omar Calviño, que está aquí, respecto a la de mandar a estudiar y a registrar a los patóricas en los boletes del distrito. El portal de internet, para encontrar la información en la NUS, hay que tener un amigo adentro y que ese amigo por abajo le dice la información, y acá están los periodistas, saben todo lo que se esconde en la NUS. Es necesario el portal de internet. En definitiva, debemos empezar a sentirnos orgullosos de esta ciudad, y una de las formas es crear una marca urbanística, la NUS, la marca NUS, y aquí le copié a Silvita, la marca de Vicente López, ¿no es cierto? Tracción de códigos estratégicos, en la NUS no hay un código de planificación urbana, fíjense este NUS vertical, que tenemos a 10 cuadras a la redonda, es un NUS anárquico, es un doble NUS, uno es la concentración económica y el negocio, ¿por qué? Porque se concentran en un lugar que es renta histórica del pueblo de la NUS. ¿Por qué renta histórica? Porque aquí todos nuestros antepasados, hasta de mi bisabuelo incluido, fueron pagando los impuestos para que este lugar privilegiado estuviera el ferrocarril, estuviera los medios de comunicación, estuviera la cloaca, estuviera el agua, y de esa infraestructura, ellos compran muy barato los terrenos, o las casas viejas, las tiran abajo y hacen 4 o 5 pisos más, porque no hay un código de planificación urbana.